Quiero compartirles este hermoso atardecer desde la ciudad de Matanza, acá en Cuba. De verdad está precioso. Esto es una zona, pues parece pesquera. Y el atardecer está sumamente bello. Por acá está la estación de bomberos. Por acá está Giovanna. Y nosotros estamos buscando un autobús que nos lleve a la Habana o por lo menos que nos acerque. Porque sucede que acá los nacionales o los cubanos pueden usar un tipo de autobuses. Y a los extranjeros los mandan en un servicio de autobús más caro que se llama Vía Azul. Pero nosotros logramos llegar a Varadero como viajan ellos. Es más, de Varadero. Acá llegamos en un camión como este. Bueno, nada más que no transportaba vacas, transportaba personas. Y ahorita andamos detrás del viaducto buscándolo para montarnos en un autobús que nada más nos cobra 20 pesos cubanos. La verdad es que ese 20 pesos cubanos, que es nada a lo que podríamos pagar en el autobús de Vía Azul, nos ahorramos un montón de dinero y eso es lo que queremos. Economizarnos alguito. Y bueno, esperemos tener suerte, esperamos tener suerte. Creo que el viaducto es aquella carretera allá que pasas a la orilla del mar. Y vamos a buscar a algunas personas que estén viajando hacia La Habana, pues, para quedarnos con ellos y esperar a que pase el autobús. Por allá está una imagen de Comandante Ernesto Che Guevara. Chao. Chao.